Muy buenas noches por Europa, muy buenas noches, muy buenos ya, por amanecer por el Asia. Este es un programa de Universal TV Digital, Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología. Estamos en el capítulo de Desarrollo Sostenible. Mi nombre es Jorge Caicho, acompañándolos todos los sábados a esta hora. Me gustaría dar pase a Ricardo Gutiérrez. Ricardo, por favor, tu saludo. Muy buenas tardes contigo. Sí, reciban todos mi cordial saludo desde Lisma, Perú. Un abrazo fuerte para todos de amistad y con estas entrevistas quisiéramos hacerles llegar a muchas personas algunos temas que son de vital importancia. Muchas veces no se tocan así nomás. Es más, algunas veces ni gobernantes ni políticos los llegan a conocer y es importantísimo para nuestro desarrollo conocer cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en esta ocasión vamos a hablar del séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es energía asequible y no contaminante. Y vamos a tener como invitado especial al señor Juan Coronado Lara, que tiene mucha experiencia en este tema. Asimismo, vamos a contar con el apoyo y la presencia del ingeniero Luis Sotomayor, que también conoce mucho este tema y está cordialmente invitado a levantar la mano cuando desee intervenir o hacer alguna pregunta. Con ustedes los dejo al señor Juan Coronado Lara para que les dé unas palabras de saludo. Bueno, muchísimas gracias Jorge, Ricardo, Ricardo, por la gentil invitación, por tener el gusto de poder compartir algo del conocimiento que tenemos en torno a la ODS 7, que tú hablabas justamente de la energía asequible y limpia. y encantado de poder compartir con todos ustedes esta información que va a estar básicamente centrada en el Perú, evidentemente, pero vamos a poder conversar también temas universales como es la transición energética. Excelente. Muy bien, Juan, bienvenido. Bienvenido, gracias por tu tiempo, por regalarnos un poco de tu experiencia, tu conocimiento en este programa. Este tema, como muy bien señalaba Ricardo, es un tema fundamental, es la ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 7. Y este Objetivo de Desarrollo Sostenible tiene un impacto enorme en general en la vida de las personas y en general en todo el ecosistema de los territorios. La energía vista desde diferentes fuentes y la infraestructura e ingeniería que se puede utilizar para efectos de poder desarrollarla, transmitirla y, por supuesto, administrarla. Es compleja, esto ha determinado, inclusive, fuertes, hasta guerras, ¿verdad? Hasta guerras, a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces la energía tiende a ser un referente fundamental para los países, para las hegemonías de diferentes países también, y yendo ya hacia las poblaciones, pues de subsistencia muchas veces, de conectividad, de acceso a información, acceso a servicios públicos básicos y no básicos, también porque todos tienen derecho, no solamente a lo elemental, sino en poder tener oportunidades, por ejemplo, en educación, que es un tema que aquí en el Perú se habló bastante meses atrás, como, por ejemplo, compra de las tablets para los niños y docentes, a partir de un contexto de pandemia completamente complejo, nosotros estamos bastante atrás, en fin, y eso hubiera permitido, porque todavía, entiendo, no se cuenta con las tablets y sus usos, hubiera permitido que los estudiantes de todos los grados accedieran a, por ejemplo, educación. Entonces, la complejidad y el aporte de las energías y la administración de la energía, sin duda alguna, centra un interés muy, muy importante en quienes toman decisiones políticas y ejercen la garantía, o sea, son los garantes de los servicios básicos, intermedios y más sofisticados que las personas, poblaciones, empresas, ciudades, aspiran, desean, demandan. Bueno, dicho esto, yo entiendo, Juan, tú tienes una presentación, yo la he descargado aquí, me voy a permitir compartirla para todos, entiendo que tiene unas 20 diapositivas más o menos, así que dediquémosle, si te parece bien, no sé cuánto has estimado, pero unos 20 minutos, por ejemplo, para ir centrando, este, eventualmente podríamos hacer alguna consulta durante el desarrollo de tu presentación para ir centrando algunas, algunos conceptos y de repente ampliando otros que ya tú nos vas compartiendo y enriquecemos un poco el diálogo. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, me parece perfecto. No sé, este, no sé si tiene la última versión de la, porque había actualizado una de las láminas, no sé, Ricardo, si llegaste a compartir. Sí, sí, esta es la que se le ha enviado a Jorge, sí, no te preocupes. Perfecto, es la última. Antes de que le haces las láminas, Jorge, yo quisiera, si me permite, hablar del currículum que tiene Juan, que ha pertenido a la Fuerza Aérea, pero siempre ha sido un oficial muy destacado y un estudioso, un buen estudiante en todas las materias en las cuales ha intervenido. Él es administrador de empresas y meteorólogo. Graduado en la Escuela Oficial de la Fuerza Aérea del Perú, ha sido past president y fundador de la Sociedad Peruana de Energías Renovables. Es reconocido profesional del sector energético, habiendo liderado el desarrollo de los primeros parques eólicos de generación eléctrica en el Perú, en la Libertad y Piura. Ha sido gerente general de Energía Eólica S.A., Country Manager de Latin American Power y director de gerente de Auster Energía. Es consultor en proyectos de generación eléctrica y actualmente dirige el desarrollo de más de 15.500 megawatts en proyectos de generación solar y eólica. En el sector público ha tenido una destacada labor como director general de meteorología del CENAMI, habiendo sido coordinador del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño y fundador del Centro de Predicción Numérica. gestionó los pronósticos a nivel nacional. Es consultor en temas climáticos de importantes empresas nacionales y extranjeras. Ha representado al Perú en eventos internacionales como parte de la Delegación Panelo Intergubernamental del Cambio Climático. Ha sido participante del Foro Climático Europeo y la APEC. También ha sido miembro de la 19ª Expedición de Perú a la Antártida. Ha participado en el COP24 en Polonia en el año 2018. Tiene estudios de meteorología en España, modelamiento numérico en Italia y NOAA, Estados Unidos. Así como gestión de proyectos ESAN y negociación MIT. En el año 2019 fue consultor para la revisión y actualización de la programación tentativa de la NDC Adaptación Agua. para uso energético, el MINAM y MINEM. Yo quisiera decirte, Juan, que este es un currículo que cae muy bien de manera precisa para este tema tan importante que es la energía asequible y limpia, no contaminante. Yo quisiera decirles también en mis vuelos, yo soy piloto de helicópteros y en mis vuelos en Perú he participado en una evaluación de energía hidroeléctrica a nivel mundial con el consorcio alemán, que era liderado por un amigo, un ingeniero rumano, su nombre es Sergio Morario, un excelente persona y profesional, donde después de hacer un research por todo el país y en otros países también, salió como resultado de que Perú era el tercer país en el mundo con capacidad de energía hidroeléctrica. Entonces, mientras volábamos y mirábamos las estrellas y mirábamos los lugares en la selva, podíamos imaginarnos que Perú podía ser un asterisco de trenes eléctricos a nivel América, unir Norteamérica con Sudamérica y Atlántico Pacífico en una red de trenes cuya energía podía ser dada por Perú. Tenemos mucha energía. Después de varios años, me enteré de que las grandes hidroeléctricas no son adecuadas por el impacto al medio ambiente, pero sí me percaté después de hacer una diplomada o una maestría de energías renovables, de que la energía que tenemos acá en Perú sigue siendo una riqueza que no la aprovechamos. Y ahora seguramente Juan Coronado nos va a explicar el porqué y cómo podríamos aprovecharla. Muchas gracias. Después de esto, pasamos ya, Juanito, a tu presentación, ¿te parece? Sí, perfecto, perfecto. No sé si tú la pasas, Jorge. Efectivamente, la comparto en este momento. Ok, muchas gracias. ¿Se aprecia mi pantalla? Sí, ahora sí. Sí, este, bien. Vamos a tratar de ser eficientes con el tiempo y poder compartir esta presentación que, como dijiste, Jorge, tiene 20 láminas. Básicamente van a ser para orientarnos. El Perú es un país extremadamente rico en recursos de energía, energía fósil y energía renovable. Los dos tenemos. Pero el mundo está caminando en una transición energética. ¿Puedes avanzar, por favor? Siguiente. Sí. ¿Pasó? No. Acá. Entonces, el mundo está avanzando en una transición energética. A la izquierda pueden ver rápidamente cómo las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado y ese incremento de los gases de efecto invernadero es el causante del cambio climático. Los niveles de dióxido de carbono que se tienen a la actualidad son los mayores en los últimos 10.000 años. Nunca la humanidad había generado un cambio tan abrupto en las condiciones atmosféricas y, por ende, en el clima. Estamos entrando a un periodo de cambios disruptivos en el clima que ya estamos apreciando y el mundo se está reaccionando. ¿Cómo se está reaccionando? Cambiando diferentes hábitos de desarrollo que han generado las emisiones de gases de efecto invernadero. A la derecha pueden ver una gráfica que ha sido publicada por Bloomberg hace poco, ahora en este mes y pueden ver cómo el mundo el 50% de la generación de energía en el mundo se ha planteado pasar a carbono neutralidad el año 2050. O sea, ya esos planes de que debemos tener 5% o 10% de energías renovables ya han quedado en el olvido. Los países están caminando hacia la carbono neutralidad porque si no hacemos eso no vamos a detener el acelerado incremento de gases de efecto invernadero y el calentamiento global. ¿No? Es interesante ver que si nosotros no hacemos nada el incremento de la temperatura global de la Tierra al año 2100 debería aumentar 3 grados y solamente para hacer una comparación la temperatura media de la Tierra actualmente es aproximadamente 15.5 a 16 grados centígrados. Cuando la temperatura media de la Tierra era 3 grados inferior o sea, 13 grados estábamos en medio de la glaciación. Cuando la temperatura de la Tierra era 3 grados superior a lo que tenemos hoy había palmeras en la Antártica. Entonces, de eso estamos hablando. Cambios absolutamente abruptos en el clima global. ¿Puedes pasar por favor adelante, Jorge? En el mundo entonces se está en este proceso de transición energética. No sé, ahora justamente en marzo o a fines de febrero Bill Gates ha publicado un libro muy interesante que se llama ¿Cómo evitar una crisis climática? Y en ese libro Bill Gates que me ha sorprendido porque este tema no lo trataba Bill Gates iba por temas de vacunación qué sé yo, informática pero ha publicado este libro y en ese libro él dice que para poder hacer transición energética tenemos que pensar en qué cosas enchufamos o sea, la energía eléctrica cómo nos transportamos cómo nos movemos o sea, electrificar el transporte cómo nos calentamos es decir, electrificar la calefacción y miren lo que digo electrificar la calefacción que mucha gente dice que es imposible y todo lo que es almacenamiento todo lo que es hidrógeno Entonces, en este cuadro que ustedes ven que también ha sido publicado por Bloomberg este mes se puede ver la inversión global en transición energética que ha llegado ya a los 500 mil millones de dólares no estamos hablando de poca plata estamos hablando de una inversión realmente sin precedentes comparable con los gastos con los costos que tuvo la recuperación económica después de la segunda guerra mundial 500 mil millones de dólares en un solo año se han gastado ya en transición energética adelante por favor y acá podemos ver que cómo los precios los precios de las tecnologías renovables han venido disminuyendo simplemente para contarles una experiencia en el año 2010 que hubo la primera licitación de renovables en la cual nosotros ganamos los proyectos de la central eólica Cupisnique y Talara en esa misma licitación había solar y nosotros participamos con un proyecto solar cuya tarifa era 300 dólares el megavatio hora la que ganó ganó a 220 dólares el megavatio hora entonces hoy una solar en Arequipa puede funcionar a 20 dólares el megavatio hora es decir puede funcionar a un precio o el precio que necesita para ser viable ese proyecto es 10 veces o 1000% menor a lo que era a lo que era el año 2010 entonces en solo 10 años la tecnología ha bajado de precio 10 veces ¿no? eso se está dando en las energías renovables por la por la lámina anterior es decir por la gran demanda que tienen estas tecnologías están generando que los precios tanto de la solar como la de la eólica ¿no? nosotros por ejemplo adjudicamos una eólica el año 80 el año 2010 cuya tarifa era 85 dólares el megavatio hora hoy puedes hacer una una eólica en Lambayeque o en La Libertad o en Piura que produce a 30 dólares megavatio hora entonces menos menos de la mitad del precio la tecnología tanto la eólica como la solar ha bajado muchísimo de precio y no solamente han bajado de precio sino que son más eficientes es decir con el mismo panel ahora generas más electricidad con la misma con el mismo viento ahora generas más electricidad con una turbina con palas más grandes etcétera puedes avanzar por favor una pregunta Juan si me permite y digamos en estas alternativas digamos en estas alternativas de energías renovables de producción de energías renovables como eólica solar sobre todo había un problema recurrente que era el almacenamiento de la energía para mantenerla guardada y luego dosificarla ¿cómo va eso? Sí justamente es una buena pregunta el almacenamiento de energía también ha tenido un descenso bastante considerable hay un precio que le llaman el digamos el precio de paridad es decir si yo por ejemplo tengo una central solar ¿no es cierto? la solar funciona muy bien de día como sabemos de noche no hay entonces ¿qué hacemos los países que tenemos gas por ejemplo? podemos producir solar en el día y en la noche podemos producir con gas o podemos complementar con otra renovable como hidroeléctricas o eólicas pero cuando el precio actualmente como ustedes pueden ver el gráfico el precio del el precio del almacenamiento está más o menos a 150 ahí dice 132 si no me equivoco dólares por megavatio hora de batería cuando ese precio alcance el precio de paridad o sea ¿qué es el precio de paridad? yo pongo solar más batería y puedo funcionar las 24 horas del día a un precio que puede competir en la red cuando vende energía entonces ese día vamos a tener 100% energía solar durante todo el día entonces a ese precio de paridad todavía no hemos llegado las baterías si bien están bajando de precio la electromovilidad Tesla y toda esta industria están bajando los precios de las baterías tremendamente todavía no son competitivas digamos hay países donde ya se están poniendo grandes baterías de hasta 100 megavatios hora como por ejemplo en Australia en Estados Unidos en el Perú también se ha puesto ya una batería bastante grande en el pero se usan para más que nada para lo que es regulación de frecuencia es decir la batería no solamente sirve para guardar energía cuando no tienes sino te sirve para que las energías que son intermitentes como la solar como la eólica que dependen del recurso puedan entregar ya de una manera más más estable ¿no? y la misma red eléctrica puede ser estabilizada con una batería es decir como como la la frecuencia con la que se da la energía depende de la oferta y la demanda entonces yo puedo cuando baja la oferta yo puedo tener una batería que me permita compensar esa variación es un tema eléctrico pero lo que te da es estabilidad ¿no? porque los sistemas eléctricos por ejemplo los aparatos eléctricos etcétera necesitan estabilidad sino tú sabes se queman entonces las baterías van a tener también ese ese rol el mundo el mundo camina hacia eso ¿no? hoy en día son un poco caras pero ya está muy cerca de alcanzar los precios de paridad las baterías ¿no? ya se alcanzó ah perdón Ricardo bueno si me permite Jorge Juan una pregunta este hablaste de de utilizar las energías renovables de manera mixta ya sea eólica con celdas fotovoltaicas también tenemos las geotermias tenemos también una serie de posibilidades de obtener energía para mantener esas baterías de manera siempre cargada y cuando haya unas unas intermitencias que bajan las capacidades poder disponer de energía que puedan mantener esa constante constante flujo llámese por ejemplo utilizar la energía obtenida de la biomasa hay muchos lugares donde se acumula la basura en lugar de acumularla podrían crear energía como que se quema la basura y se se utiliza pues para para mantener recargadas las pilas eso es posible ¿verdad? claro que sí todas las energías renovables entran al mix yo justamente más adelante Ricardo menciono el tema de la de la generación de energía con residuos sólidos urbanos residuos urbanos es también una tecnología que está ahorita todavía no tiene precios competitivos pero ahí es el momento que la sociedad se pregunta si tiene que subsidiar algo ¿no? porque si yo genero energía con la basura voy a entrar a lo que es la economía circular le voy a dar un valor agregado al digamos porque vas a tener alguien está ganando plata con la basura y si hay alguien ganando plata con la basura se va a invertir en el recojo ¿no es cierto? en empleo se va a invertir en la en la separación de los residuos ¿no? se va o sea es todo un círculo virtuoso entonces la sociedad gana en esos casos es cuando se comienzan a justificar algunos subsidios ¿no? por ejemplo la energía que se genera con la basura es un poco cara todavía es yo diría que hasta el doble de cara que un megavatio hora producido pues por una hidroeléctrica pero tiene sus ventajas esas ventajas que van a ser transmitidas a la sociedad ¿no? entonces por ahí tenemos que ir pensando ¿no? no sé si Sí, Juan mira qué importante es esta lámina porque permite esta conversación que estamos sosteniendo para poder ponderar el grado de competitividad de las energías alternativas las renovables que estamos tocando hoy y además que tiene un sesgo o impacto social porque así se demanda y así se requiere y también un impacto ambiental y que contribuyan a esta ODS de desarrollo sostenible has mencionado energía o un sistema circular ¿verdad? entonces yo creo que es bien importante solamente como para digamos terminar de tener claro el panorama tenemos clientes que están regulados y clientes que son libres ¿verdad? los clientes regulados son los que nosotros que tenemos una vivienda y nos llegue una tarifa de luz de energía eléctrica y los que son libres son por ejemplo empresas que están en sectores o en territorios más digamos rurales básicamente y que requieren que una infraestructura de tendido eléctrico de distribución llegue a las zonas donde ellos están desarrollando cierta producción como la minería gas petróleo y demás para que puedan tener el recurso y ahí tú mencionaste un aspecto clave hace unos instantes y tenía que ver con la frecuencia o la estabilidad de la provisión del servicio de energía porque si tú restas o no esta frecuencia es imperfecta o no es estable lo que vas a hacer es perjudicar enormemente la población bueno se le puede malograr pues un artefacto eléctrico quizás o quizás no pero a la empresa se le malogra uno o varios equipos carísimos y que destruyes y cortas la productividad y le generas un problema gigantesco entonces es muy importante esta diferenciación de clientes regulados no regulados y el nivel de demanda que es totalmente distinto uno con el otro en este contexto que he tratado de graficar en esta gráfica ¿cuáles serían las alternativas de tecnologías de energías renovables que podrían ser compatibles para un cliente y para el otro o pregunto al revés ¿cuáles no serían a fecha de hoy compatibles para clientes que son viviendas y básicamente urbanas ¿no es cierto? demanda urbana respecto a una demanda no regulada o de gran demanda empresarial sí mira el COES es el operador del sistema eléctrico ellos están encargados del despacho económico tienen básicamente en general tienen dos funciones principales en el COES una es tratar de que la operación del sistema sea al mínimo costo ¿ok? entonces ellos por ejemplo dicen por dar un ejemplo hay 100 megavatios de demanda entonces comienzo a llamar primero a las hidroeléctricas porque cuestan cero después llamo a las renovables porque cuestan cero después llamo a las de gas ¿no es cierto? y así voy cubriendo toda la demanda toda la demanda ahora como tú dices dicho sea paso esa es una función del COES la otra función del COES es que el sistema opere en digamos técnicamente sin digamos que sea seguro que no mañana lo que tú dices que no afecte los equipos que no se quemen las líneas los transformadores etc entonces tiene que haber una operación técnica correcta para que esto funcione bien dicho esto los mercados si se dividen en dos más o menos no te voy a dar exactamente los números pero es casi mitad mitad el mercado regulado que son las distribuidoras las más grandes son Luz del Sur Enel Generación y las otras todas son del Estado y por el otro lado está los clientes libres la minera los industriales etc son dos mercados bien diferenciados ahora los mercados el mercado regulado lo que hacen es cada cierto tiempo hay subastas donde se compra la energía y ahí viene esto justo lo menciono más adelante pero ya que lo preguntas durante desde el año 2011 más o menos 2011 2012 se dieron las últimas licitaciones y los precios que compraron las distribuidoras son precios elevados 60 50 dólares megavatio hora mientras mientras tanto el mercado pasaba una sobre oferta es decir los precios bajaron entonces los clientes libres las mineras etc han podido comprar a precios muchísimo más bajos entonces uno de los temas que nosotros reclamamos es que debería hacerse nuevamente estas licitaciones para que las energías renovables puedan participar porque aunque no lo creas las energías renovables no han podido participar en esas licitaciones del mercado regulado es decir a pesar y eso es casi casi digamos inmoral que las distribuidoras paguen 60 cuando hay alguien que paga que cobra 30 me explico o sea que mañana el estado debería conversar con las distribuidoras y convocar a una licitación para que esos contratos caros sean reemplazados por nuevos contratos en los cuales ingrese generación renovable limpia pero barata entonces de esa manera se puede bajar el precio o la tarifa que se le está cobrando a la gente y el mix va a ser el adecuado en la medida de que el COES tiene que mirar ¿no? varias variables ¿no? todo lo que es reservas rotantes tiene que haber una reserva porque mañana por ejemplo se cae una línea y tú tienes que tener generación guardada para poder suplir digamos esa línea todo eso se tiene que hacer de una manera técnica entonces lo que se hace es una planificación de la matriz en la cual se tiene que estudiar cómo estas energías renovables intermitentes o variables van a ir ingresando en la matriz sin afectar la estabilidad del sistema ¿no? y eso sí se puede lograr mucho más de lo que tenemos ahora actualmente pues la cantidad de energías renovables variables en la matriz es ridícula ¿no? es 5% podríamos crecer tranquilamente hasta un 10% o un 15% actualmente sin afectar el sistema y luego en el camino hacia la transición energética tenemos que tener estas energías que también son estables como por ejemplo la geotérmica como por ejemplo la biomasa que son digamos que te permiten producir 24-7 y de esa manera vamos respaldando por decirlo de alguna manera las energías que son que son variables entonces todo eso es el camino digamos que tenemos que seguir como país y para poder hacer eso necesitamos lo que no hay planificación planificación estratégica en la cual las variables ambientales también entren también entren porque durante años se ha planificado el sector eléctrico con una sola variable que es la variable económica ¿no? o o también había una variable política yo quiero hacer el gas quiero hacer el gasoducto del sur quiero hacer ese tipo de decisiones políticas influenciaron en nuestra matriz ¿no? entonces tenemos ahora que pensar que el tema ambiental que el tema del cambio climático a pesar de que no somos un gran contaminador del ambiente pero no podemos eludir el compromiso global de participar en la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero porque lo que está pasando es que estamos creciendo en gas ¿no? en el Perú se contó una historia que no es cierta se dice que yo siempre les digo en qué momento el gas dejó de ser combustible fósil lo es será menos contaminante que el petróleo pero es combustible fósil por cada megavatio hora que se genera con gas se emite a la atmósfera media tonelada de CO2 ¿no? entonces que es más limpio que el diésel etcétera sí que tenemos gas y tenemos que aprovecharlo sí pero en generación eléctrica ya no en mi opinión debemos crecer en otros usos del gas por ejemplo en transporte por ejemplo la masificación por ejemplo petroquímicas etcétera ¿no? entonces bueno podemos conversar un poquito más de eso no sé si si eso contestó tu pregunta Jorge y podemos avanzar no solamente la contestó sino yo le agregaría algo si tú me lo permites has mencionado dos criterios fundamentales uno de ellos es el económico o sea el precio por las subastas es precio ¿verdad? y el otro la estabilidad del sistema para poder ser elegible como una alternativa de la provisión del servicio de generación de energía del proveedor ABC lamentablemente ese 5% que es lo que actualmente se está utilizando de energías renovables o sea el 95% es no renovable así de grave está es una política que ya viene del Ministerio de Energía y Minas si no recuerdo mal no tanto del COES y eso es gobierno entonces la irrespons no es la responsabilidad la irresponsabilidad de los gobiernos es del 95% de irresponsabilidad permítame mencionarlo y ponerlo en ese contexto sí claro pero la mitad de la matriz actualmente casi el 50% de la matriz es hidro que hay una discusión si la hidro es o no es renovable pero digamos dejémosla como renovable porque si no ya entramos en un campo correcto yo quería agregar también para darle más fuerza a lo que estamos conversando que es importantísimo tener en cuenta en el análisis de riesgo ante los desastres y producidos por los fenómenos naturales que son por ejemplo los sismos tsunamis erupciones volcánicas que son y el cambio climático que hacen altamente vulnerable al tipo de energía que estamos actualmente utilizando que son las hidroeléctricas y son también las conexiones a las termoeléctricas que consumen combustibles fósiles pero si tenemos una diseminación de energías renovables por diferentes lugares vamos a poder contar con resiliencia y poder inyectar energía a la red cuando tengamos fuertes sismos acuérdense que somos el primero en Lima con la primera ciudad en el mundo con vulnerabilidad sísmica y terceros en el mundo el Perú con vulnerabilidad al cambio climático o sea esas variables tienen que ir de todas maneras en los análisis de riesgo esa es mi posición correcto correcto Ricardo tienes toda la razón en la medida de que las energías renovables son digamos distribuidas es decir por ejemplo podríamos tener todos los techos de Arequipa cubiertos de paneles solares produciendo la energía de Arequipa entonces si hubiera un desastre como tú lo has mencionado Dios no lo quiera pero está dentro del riesgo y se cayeran las líneas o se rompiera el ducto de camisea lo que sea tendríamos autosuficiencia de estas ciudades porque estarían generando su propia electricidad y es un recurso que lo tienen ahí y que se tiene que considerar para poder digamos desarrollarse sobre la base de una energía que la tienes segura porque el sol salvo que ocurriera una catástrofe peor siempre va a estar ahí entonces sí efectivamente las hidroeléctricas están digamos el recurso agua la mayor parte de las cuencas hidroeléctricas tienen una gran dependencia glaciar y los glaciares por el cambio climático están siendo amenazados están disminuyendo entonces hoy en día no lo estamos viendo porque seguramente tienen más agua en estiaje y los generadores están felices pero dentro de poco esos glaciares van a desaparecer y digamos el recurso hídrico para esas hidroeléctricas se va a ver amenazada en 20 30 años entonces son variables que dentro de la planificación nacional no se están tomando en cuenta o se están tomando en cuenta muy poco y debemos introducirla justamente ahora que mencionaste cuando leíste el 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 CV trabajamos ese tema con con Lucho Sotomayor que está presente de las NDC agua para generación de energía y justamente veíamos ese ese tema no como el recurso hídrico para generar electricidad está siendo amenazado y por otro lado el gas natural si bien es un recurso de los peruanos es un recurso finito o sea se va a acabar las reservas probadas actuales según el libro de reserva 2018 van a durar no más de 20 años 18 años en realidad entonces de qué estamos hablando cuando hacemos planificación de la generación de energía con gas ahora otros dicen que hay mucho más gas bueno tendrían que explorar y encontrar esas reservas porque actualmente no son oficiales no al menos dicen que Maud McDonnell hizo un la consultora hizo un estudio pero nadie lo ha visto ojalá que algún día lo publiquen y podríamos decir ah efectivamente hay un poco más de gas para unos cuantos años más seguimos con la presentación avancé dos o tres láminas porque el tiempo ha sido consumido te pediría que desde aquí continuaras ya este si voy a voy a avanzar rápidamente el Perú es muy rico en recursos de energía bueno la energía eólica más que nada en la costa aunque en la sierra actualmente hay un hay un proyecto eólico en Cajamarca la producción de energía es altísima son de los mayores factores de planta en eólica del mundo los proyectos que están en Piura Lambayeque La Libertad pueden producir digamos hasta más de 50% de factor de planta lo mismo en Marcona adelante por favor la energía con el viento con el sol de la misma manera el sur del Perú tiene los mayores niveles de radiación del mundo esto lo compartimos con Chile pero Chile ya lo está aprovechando todo el desierto de Atacama está lleno de plantas solares y ellos han incorporado muy bien la generación renovable en su en su matriz avance por favor para no no detenerme mucho igual la geotérmica la energía el calor de la tierra permite generar energía de base es decir 24 7 actualmente es es un poquito más caro que las otras tecnologías pero justamente ahí es cuando planteo la pregunta en qué momento el estado podría empezar o el estado o la demanda puede subsidiar algo sobre todo cuando tiene un interés social o un interés superior este precio es elevado pero a la parte inicial entiendo pero después ya una vez que se ha realizado ya es más el costo son más cómodos en Islandia por ejemplo con la geotermia le dan gratis gratis a toda Islandia y ahora están viendo la forma de exportar energía por el mar hacia Europa actualmente como tú sabes no hay ninguna planta geotérmica en el Perú hay yacimientos hay estudios pero todavía nadie hace la perforación entonces básicamente el tema es parecido a la industria petrolera hay el gasto que hay que hacer en una de estas perforaciones es muy alto 20 30 millones de dólares que son a riesgo podría ser que el pozo no produzca lo que tú esperabas por eso es que digamos la fase inicial tiene tanto riesgo y eso encarece la operación nadie te presta para cuando algo tiene tanto riesgo entonces en Chile por ejemplo lo hicieron con participación del Estado ENAP que es como el PetroPerú de Chile invirtió en la perforación y luego hizo un joint venture con Enel la empresa italiana que opera en Perú también y ellos digamos pudieron bajar el precio de la geotérmica porque el Estado le quitó el riesgo entonces ahí son por ejemplo intervenciones inteligentes que podría tenerse para poder hacer que estos proyectos vayan a buen puerto otro de los temas es la acá hablo de la biomasa lo que muestro es la basura evidentemente el Perú es rico en basura también y podríamos generar electricidad en todas las ciudades tú que has volado tanto Rick siempre hablaba de que a la cabecera de pista en Iquitos hay un botadero ese es un pecado mortal de las autoridades por la falta de educación de las autoridades permiten que los botaderos estén cerca de la en la conexión de la cabecera de pista y eso es un peligro mortal para los aviones y para la sociedad que se caiga un avión encima de la ciudad eso no se debe permitir correcto por ejemplo ahí tú puedes ver claramente si agarramos ese botadero y hacemos una central de generación de electricidad como el bien superior podría así es y habría alguien ganando plata con la basura eso es lo que siempre digo podría ser el mismo municipio claro actualmente es el municipio y la gente no paga los arbitrios qué sé yo y es es un tema un círculo vicioso hay que convertirlo en un círculo virtuoso puedes avanzar por favor yo quería comentar algo creo que es interesante estas reflexiones porque digamos uno cuestiona y hablando ya de políticas públicas políticas de gobierno normalmente se tiene un discurso normalmente no algunas posiciones es un discurso de que el estado no debe invertir y que solamente los privados si seguimos con ese pensamiento vamos a seguir pobres hacia abajo la posibilidad de desarrollar el privado invierte cuando puede ganar recursos dinero pero si no es negocio y el fondo es gigantemente la inversión enormemente la expectativa de recuperación y de ganancias se extiende en el tiempo en los años entonces deja de ser atractivo para el privado pero si es atractivo para el país el territorio el distrito la ciudad la provincia la región ¿por qué? porque hay una demanda social y de interés público no de interés privado y ahí es donde el estado tiene que hacer gestión donde no necesariamente podría invertir en una parte para que no sea tan caro y ponerlo en licitaciones en APP la fórmula que crean por conveniente ya cuando es más viable económicamente porque socialmente ya pusieron los pusieron en valor los espacios o la infraestructura elemental para que pueda invertir el privado pero si eso nunca va a suceder y estamos con este discurso bastante irreal seguramente importado de otras partes del planeta Tierra que dicen que el estado no debe y no puede y no debe invertir entonces eso es una fórmula más ideológica que pragmática ¿no? sin sustituir ¿no? ni muy cerca ni muy lejos pero hay que ser medianamente inteligente y en pro del desarrollo y no de la precariedad que nos caracteriza en gran parte en la gran parte del país sí es correcto la este en realidad hay tecnologías renovables que no necesitan subsidios la eólica la solar son tan baratas que ya pueden competir con cualquier fuente entonces el estado tendría que ver en qué momento puede intervenir por ejemplo yo te puedo decir la electrificación rural porque yo preguntaba el otro día me decía la gente en Iquitos en un pueblo cercano a Iquitos donde hay producción de hidrocarburos decía que no tenía agua entonces yo decía ¿en qué mundo estamos? o sea en esa zona donde pasa el río al costado ¿no tienes agua? no porque no podían tomar el agua porque no era limpia entonces necesitan una planta de tratamiento ¿correcto? pero la planta de tratamiento necesita energía y no tienen energía y la energía cuesta un montón de plata porque si ponen un motor tienen que traer pues petróleo de no sé dónde en barcazas y eso cuesta una millonada y la gente de esa comunidad no tiene esa plata entonces está pidiendo a todo entonces hay momentos en los cuales sí se justifica vuelvo a repetir y yo soy más de mercado Jorge yo soy una persona que ha crecido digamos en el mercado ¿no? o sea me gusta competir no soy muy amigo de los subsidios pero sí creo como tú has mencionado que hay momentos en los cuales el Estado tiene que decidir cuando es necesario intervenir y subsidiar ¿no? sobre todo cuando hay una necesidad social sin energía no hay nada porque se habla de la educación por ejemplo ¿no? por internet ¿cómo puedes tener internet si no tienes energía para cargar tu celular ¿no? o sea básicamente la energía es la base de las demás cosas ¿cómo puedes tener dice ah las vacunas sí pues pero tienes que tener una refri ¿no? para guardar las vacunas refrigeración ¿y cómo tienes la refrigeración? energía o sea la energía está detrás de todo si no pensamos así digamos no vamos a progresar ¿no? porque no va a haber pues un privado como dices tú que vaya a estos pueblos y diga ah voy a poner una plantita de generación acá porque los números no le van a dar de acuerdo simplemente ¿no? oye Juan y aquí en esta diapositiva este tú mencionaste hace algunos minutos atrás que ya hubo una licitación el año pasado eso significa que como resultado de esa licitación ya no habría esta escasez en el 22-23 la última licitación del mercado regulado fue el 2011 oh perdón ok y la del año pasado la que mencionaste no 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 más bien quisiéramos que haya hace hace varios años que no la última licitación de renovables se hizo el año 2015 imagínate vamos a la espera el estado paralizó a las energías renovables le hizo la guerra a las energías hay que decir las cosas claras ¿qué pasó? ¿y a qué se debía eso? bueno por un lado el gran impulso que le quisieron dar al gas ¿no? el gasoducto del sur se volvió digamos el tema del ministerio era el tubo por el tubo y hoy día sabemos mucho más de este tema no voy a no voy a entrar a a profundizar en eso pero se abandonó mucho la generación renovable hoy también hay un tema de precio ¿no? pero digamos que en los últimos cuatro años ya el tema de precio no existe antes de esos cuatro años digamos el 2000 antes del 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 2015 por ahí el precio todavía era caro y no podían competir se entendería que no que el MINEM no quisiera promoverlas y le dio ventajas por ejemplo a las hidroeléctricas ¿no? hoy en día la eólica la solar son más baratas que cualquier otra tipo cualquier tecnología más baratas que una hidroeléctrica más baratas que una central de gas de ciclo combinado etcétera ¿no? entonces ya no hay justificación económica para no hacer renovables Ricardo perdón Juan que te corte estos son los temas que realmente le dan valor a programas como este ¿no? en el cual deberían estar tocados permanentemente por los candidatos que están allí buscando sus votos por los colegios profesionales por los gobiernos regionales los gobiernos locales provinciales etcétera los medios de comunicación y demás y no estar digamos distraídos con otro tipo de agendas mediáticas cuando tenemos una brecha gigante por ocupar cuando hay una priorización del gas que pudiera tener su espacio pero no privilegiarlo al 100% y desplazar las energías renovables y con un sesgo además de sostenibilidad que están allí que esperan su oportunidad y que tienen una posibilidad de competencia enorme por haber reducido sus costos en estos años en otras partes del mundo y que están a disposición para que pudieran ser abordados y el COES no puedo juzgarlo así digamos tan ligeramente pero el COES el Ministerio de Energía y Minas algo tendrían que decir para que podamos los ciudadanos los peruanos las empresas en fin todos los que son regulados no regulados podamos tener energía de calidad tener energía suficiente con una cobertura y un alcance que corresponde a una demanda elemental por lo menos lo elemental y luego a querer y de tener otro tipo de mejores calidades para los servicios que pueden permitir ayudarnos a desarrollar pero de retirar esas no tener voluntades sustituir por un tema mediático de varios años con el gas de manera exclusiva o sea excluyente de las renovables y exclusiva para el gas por más que sea importante pero exclusiva fin al cabo es renunciar o traicionar de alguna manera la expectativa de ciudadanos de empresarios y de condiciones de competitividad que el Perú no ha tenido desde la última licitación del 2011 sí correcto y además hoy en día los mercados piden que los productos sean se hagan con energías renovables la huella de carbono es algo que está siendo digamos un factor para ingresar a mercados la Unión Europea ya están hablando de que van a fiscalizar digamos por ejemplo nuestras exportaciones de cobre se habla mucho del cobre verde las mineras durante años han contratado solo con gas pero hoy en Europa en su mercado el que le compra le dice con qué has producido este cobre entonces justamente es ese tipo de 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 impulso externo ya se está manifestando internamente y los mercados comienzan internamente también a pedir energías renovables y es interesante porque el ministerio también ha cambiado de actitud no 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 puedo dejar de reconocer que hoy en día por ejemplo se está haciendo el libro blanco de la energía en el ministerio lo cual incluye cambios normativos y regulatorios que van a permitir que las energías renovables puedan competir en el mercado de igual a igual con otras fuentes ya sin esos sin esos vicios que han hecho que las energías renovables sean relegadas yo creo que el futuro va a ser muy prometedor para las energías renovables yo no sé si puedo avanzar para mostrar las últimas láminas porque creo que ya estamos rápidamente aquí lo que quería mostrar es que lo que se llama sobre oferta la línea verde punteada es la demanda y la línea azul es la oferta eficiente es decir hidroeléctrica gas y renovables y la línea roja que está arriba es diésel o sea petróleo es decir entre el azul y la roja se tiene que atender la demanda con petróleo ¿no? entonces ¿cuándo va a ocurrir eso? más o menos el año 2023 en el año 2023 se cruza la oferta y la demanda si no instalamos nueva generación y que tiene que ser renovable vamos a entrar a un periodo en el cual el precio de la energía se va a multiplicar por dos o por tres entonces estamos actualmente en una emergencia en este tema en el sector eléctrico y el Estado tiene que hacer algo ahora ¿no? y eso lo hemos estado viendo y conversando también con las autoridades adelante por favor para cerrar este punto Juan y Jorge por el lado del mercado cada vez más es más eficiente y es necesario contar con con la energía renovable ¿no? por la huella de carbono toda la producción de toda la industria tiene que ser verde esa es la tendencia que hay y si hacemos un planeamiento de perspectiva estratégica que también lo ordena la ley del sistema nacional de gestión de riesgo de desastres y donde a pesar de que tenemos que hacer una previsión para el futuro siempre estamos actuando de manera reactiva y eso nos puede perjudicar tremendamente porque cuando ya suceden las cosas ya puede ser muy tarde para poder reaccionar este es el momento en que tenemos que prever para el futuro este es el momento correcto correcto y eso eso no se no se ha hecho en los últimos años a pesar de que teníamos entre no solo yo sino muchas voces que estaban advirtiendo de esta de esta situación hemos llegado al punto en que si no se hace algo ahora vamos a entrar en una crisis no solamente energética sino de precio de la energía va a afectar a los más necesitados a los más pobres y esta glámina lo que quiero mostrar acá es que el Perú tiene la segunda energía la segunda tarifa domiciliaria más cara de Sudamérica ahí lo pueden ver claramente el más caro de Sudamérica es Uruguay el segundo es Perú en Sudamérica digo porque el segundo ahí es Guatemala y la energía de un hogar chileno es 24% más barato que un hogar de Lima y la energía de un hogar de Bogotá es 39% más barato que un hogar de Lima a eso nos han llevado estas políticas el no permitir que ingrese energía barata y con el cuento de que cuanto más gas el Perú va a tener más energía barata eso no ha sido verdad porque en los últimos años lo único que ha hecho la tarifa y eso no se lo tengo que contar a ustedes porque ustedes lo viven lo único que ha hecho la luz es subir en los hogares peruanos a pesar de que cada vez hemos tenido más gas en la matriz de acuerdo Juan disculpa Ricardo la semana pasada el sábado pasado tuvimos agua ¿verdad? agua limpia y saneamiento y están de la mano exacto exactamente y parte del diálogo que sostuvimos recuerdo o de las reflexiones que compartimos tenía que ver también con condiciones de competitividad que yo no voy a dejar de repetir porque realmente gráficas como la que Juan nos comparte esta tarde yo creo que reflejan el nivel del subdesarrollo donde estamos ubicados hay que ser sinceros con nosotros mismos si no engañarnos esta es una gráfica del subdesarrollo del Perú una deben haber otros indicadores su desarrollo porque las condiciones de competitividad son completamente deficitarias entonces cuando un inversionista creemos que hagan inversiones queremos atracción de inversiones de diferentes países o empresarios peruanos y tal para poder desarrollar producción generación de empleo y todo lo pago de impuestos y demás pero las condiciones de competitividad que los gobiernos que nos han venido manejando administrando en dejadez muchas veces o con peor todavía con mala intención de no querer contribuir a no estar con estos indicadores tan deplorables esto debería ser tomado muy en cuenta insisto yo por los medios de comunicación y las organizaciones civil vinculadas tanto a ciudadanos como a empresas privadas es el reflejo de un subdesarrollo que cuando está subiendo como bien subraya a Juan en su presentación simplemente sube lo que estamos haciendo es retroceder más ¿verdad? y ser menos competitivos con otras plazas con quienes competimos en inversiones claramente en la región competimos con Chile y con Colombia simplemente así de claro entonces cuando alguien un empresario ve el agua que tan cara si hay acceso al agua no ve energía si hay energía disponible o no y cuánto cuesta sumas y restas y los números no mienten yo siempre digo las personas mienten los números no mienten entonces uno dice me conviene irme a Colombia o me conviene eventualmente Chile pero Perú no es atractivo para que tengas una idea en el norte no sé si podemos avanzar y les voy a mostrar otro tema avanza avanza porque ya esto ya creo que hemos hablado este es el mercado regulado miren la energía en el Perú el 80% de la generación del Perú está en el centro y desde el centro tenemos que enviar energía todos los días al norte y al sur para que tengan una idea en Tumbes y en Piura no hay energía no llega la energía o sea nos cuentan que tenemos sobre oferta de energía que sobra la energía pero usted no puede poner una ni una farmacia en Tumbes porque no hay energía el estado ha tenido que alquilar para el norte han tenido que alquilar centrales de generación para poder abastecer la energía en el norte o sea básicamente teniendo un potencial de energía eólica o sea iba a decir del primer mundo pero ya quisiera el primer mundo tener ese recurso tenemos un recurso gigantesco en Piura en La Libertad Lambayeque que no tendrían que estar importando de Lima lo mismo le digo el otro día le decía Ricardo cómo es posible que Arequipa teniendo el mayor recurso solar del mundo sea un importador de energía siendo tan tan este regionalistas los arequipeños cómo pueden soportar que toda la energía que usan o la mayoría venga de Lima porque eso es lo que ocurre porque Chilca está en Lima ¿no es cierto? entonces la energía que usa que usa Arequipa que usan las minas las grandes minas en el sur viene de Lima entonces hay una centralización que tenemos que acabar correcto yo pienso que también deberíamos de acabar la falta de educación de los gobernantes y las personas encargadas porque ellos tienen que hacer lo mejor para el país no lo peor así es así es mira esta gráfica que aquí después de la mala noticia viene la buena noticia ¿no? estas estas son son proyectos de generación eólicos y solares que actualmente se están desarrollando en el Perú han pedido conexión al COES hay 5.000 megavatios de proyectos eólicos y 5.000 megavatios de proyectos solares hay 10.000 millones de dólares en inversión potencial que podrían entrar en los próximos años yo podría decir que si se dieran las condiciones habría más inversión en energía renovable en el Perú en los próximos dos, tres años que en minería wow eso podría generar podría generar mucha industria la energía renovable es el motor verde de la recuperación global porque hay esta cantidad de plata esta cantidad de millones que simplemente lo que necesitan es las condiciones y va a haber esta inversión puedes avanzar no sé si eso va a generar industria y empleo así es esto es la bueno la generación distribuida que hablaba de los paneles en los techos solares existe pues un potencial enorme voy a avanzar porque ya creo que no tenemos mucho tiempo los sistemas aislados avanza por favor podemos hablar de cada uno de estos puntos el hidrógeno verde es el nuevo vector de energía en el mundo el Perú podría ser una potencia mundial ahí donde dice Chile potencia mundial de hidrógeno verde es una declaración reciente del ministro de energía de Chile así están viendo ellos acá el otro día estuve conversando con un funcionario del MINEM y me decía ah sí sí he escuchado está sí es es nuevo ¿no? o sea realmente no puedo entender por qué no podemos ser nosotros líderes en las cosas siempre somos los últimos en poder crecer el hidrógeno como ustedes saben se puede obtener de diversas formas con el gas se puede obtener hidrógeno pero el hidrógeno verde es obtenido disociando mediante electrólisis el agua obtienes pues evidentemente hidrógeno y agua ¿no? y eso lo podemos hacer en el sur por ejemplo poniendo plantas solares porque la electrólisis consume mucha energía ese es el costo de la de generar hidrógeno y en el sur tenemos sol muchísimo sol que podríamos poner plantas solares pero también podríamos traer agua del mar o sea jalar agua del mar porque jalamos agua del mar la disociamos y obtenemos el hidrógeno y podríamos exportar el hidrógeno porque los europeos están con sus compromisos que tienen de descarbonización porque el hidrógeno tú lo puedes usar para por ejemplo para máquinas ¿no? en lugar del gas o podemos combinarlo con el gas utilizar en el mismo gasoducto podemos meter hidrógeno y por ejemplo ya hay autos que funcionan como saben con hidrógeno con fuel cells podríamos utilizarlo en las mismas plantas en chilca cuando ya no haya gas utilizar hidrógeno etcétera una serie de ventajas para nosotros que está ahí y solo hay que desarrollarlo ¿no? adelante por favor bueno y en resumen sobre oferta solamente unos cuantos años más ya tenemos que hacer nueva generación inversiones en energías renovables están ahí atraen inmensas inversiones sobre todo ahora que lo necesitamos en el mundo post pandemia bueno estamos en la pandemia todavía ojalá que pronto lleguemos al mundo post pandemia generación distribuida necesitamos regulación no hay tenemos que disminuir nuestra alta dependencia de dos recursos la hidroeléctrica y el gas natural ¿no? y cómo lo podemos hacer con nuevas tecnologías como la eólica la solar la biomasa etcétera necesitamos que los precios baratos de las energías renovables eólica solar lleguen a la gente a pie y cómo hacemos eso que las distribuidoras hagan las subastas y puedan entrar las renovables y lo último que pongo ahí que lo acabamos de conversar es que somos demasiado lentos para incorporar cambios ¿no? el mundo todo el mundo hace electromovilidad y acá recién estamos tratando de hacer electrolineras no hay una una este una normativa clara que favorezca pues a las personas que quieren comprar autos eléctricos ¿no? en Ecuador por ejemplo si un este tú te recibes la universidad y te quieres comprar un auto y ese auto es eléctrico no te cobran el IGB entonces hay una serie de de incentivos que se podrían dar que no le cuestan tanto al estado porque de qué estamos hablando de cuántos autos estamos hablando pero que podrían hacer que se dinamice en estos mercados y podríamos caminar pues en todas estas tecnologías que en el mundo como digo la generación distribuida las megabaterías el hidrógeno etcétera bueno eso sería todo muchísimas gracias por su atención y creo que no le hemos dejado hablar a a Lucho Sotomayor no sé si si le pueden permitir un comentario claro si está en línea gracias gracias hola mi coronel ¿cómo está usted? hola ¿cómo estás? qué gusto de verte disculpe primero que no tengo cámara he tenido una debería hace unos días mi cámara pero la laptop este he estado muy atento a todos los comentarios a la presentación de Juan con quien tengo el gusto de estar trabajando ahora también y compartir algunos algunos labores y bueno con la con el interés y la preocupación que comparto plenamente con este panel porque para mí obviamente como en el día a día vemos todas estas cosas es frustrante ver cómo teniendo siendo tan ricos en tantos recursos aprovechables en el tema de energías renovables seguimos todavía en la época un poco de la carreta pedaleando y no no damos los pasos porque a pesar de que se habla y es lo que más a mí me irrita digamos en lo personal permítame decirlo así porque este me frustra y me irrita ver cómo el Perú es muy declarativo es un líder global en la COP organiza de maravillas las reuniones ha puesto 700 personas a trabajar en los ODS 2030 todo lo que quieran pero sin embargo hacia la toma de decisiones hacia realmente lo que tiene que hacer como Estado como gobierno a cargo las decisiones no son coherentes con lo que se manifiesta tenemos una ley de generación distribuida que tiene ya va a ser tres años encarpetada en el ministerio tenemos una normativa draconiana que no da que no permite que las energías renovables entren a competir en el mercado regulado y así como eso tenemos varias cosas están tratando de impulsar solamente el gas y por otro lado acaban de construir una refinería pues un elefante blanco en el norte que están derivando recursos para eso y realmente no es algo que el Perú necesite esto lo que acabamos de ver lo que acabamos de ver en la presentación lo que acabamos es creo que está bien clara la ruta está bien claro el camino para que las siguientes decisiones sean realmente planificadas y sobre un objetivo de estar ya no pensemos como gobierno tenemos que mirar al 2050 siempre nos comparamos con Chile y pero nos comparamos para llorar porque en realidad a la hora de tomar decisiones no hacemos nada por aunque sea correr un poquito a su costado siempre lo estamos mirando de lejos o hacia arriba que se nos van ¿no? entonces no podemos seguir así como país yo espero que estos cambios y ahora el próximo cambio de gobierno y cambien autoridades que vengan con una nueva mentalidad renovable con una mentalidad realmente comprometida con el cambio hacia los compromisos que el Perú tiene pero no solo para la foto y para la declaración en la ONU ¿no? sino los cambios que realmente ese compromiso se refleje en la en el comportamiento en el mercado en la en la decisión institucionales y finalmente en el bienestar de la población o de la gente y de todo el país del desarrollo realmente este del país que es lo que todos queremos esa sería mi reflexión muchas gracias muchas gracias Luis estamos ya cerrando el programa nos hemos pasado unos instantes este mil gracias a Juan Juan Coronado y Luis Sotomayor Ricardo tu reflexión final por favor y despedida nuestro país o cualquier país va a ser pobre mientras no tenga una educación adecuada tenemos que crear una educación integral que nos pueda conducir a una economía del conocimiento y los los que los que tienen este la las ganas de ser parte del gobierno tienen que demostrar que tienen ese conocimiento para poder tener contar con la conciencia para poder hacer las cosas bien y poder conducir por un buen camino a nuestro país eso es lo que le pido a Dios y a todos los gobernantes que sean estadistas que sean eh eh tu gobierno que sea para el estado no solo para su corto plazo sino para el futuro y deberíamos de tener las herramientas para poder demandarse gracias muchas gracias Ricardo gracias muchas gracias Ricardo reiterado agradecimiento Juan Juan Caronado muchas gracias Luis Sotomayor muchísimas gracias por estar un placer Ricardo siempre compartir contigo estos espacios tan tan enriquecedores así que este nada una reflexión final de mi parte es que si bien es cierto eh se ha relegado eh las energías las diferentes alternativas de energías renovables en los últimos varios años y con las justas hubo en el 2015 una licitación imagínense cuánto tiempo hace ya y antes de esa seguramente habrían pasado un quinquenio más probablemente entonces no ha habido voluntad política básicamente se ha centrado en el gas que no está mal pero no puede haber exclusividad ya hasta suena mal ¿no? uno puede pensar mal con mucha facilidad más aún conociéndote una serie de de actos de corrupción que la verdad que es una lista larga y no sorprendería no tampoco se trata de generar acá este cualquier especulación pero pero creo que más transparente hubiera significado presentar a fines del 2020 o para el bicentenario un esfuerzo bastante más elaborado más mucho más atención y oportunidades para otras tecnologías que en otras partes del mundo están muy vigentes mucho más desarrolladas y que por falta de voluntad política en nuestro país todavía no ha sido abordado y no ha tenido por lo menos la oportunidad como para poder cubrir expectativas de las poblaciones y de las empresas demandantes muchas gracias Ricardo Juan Luis un placer compartir con ustedes y su tiempo mil gracias bendiciones para para todos ustedes cuídense mucho de igual manera Dios los bendiga a todos realmente gracias vive el Perú primero hasta la próxima gracias